El menos 50, menos 20, 0, 20, 50 Vamos a hacer algo así Y vamos a colocar las botas 25, 24, 24, 28, 24, 23, 24 Y 25 Unimos con 10, 25, 5, 10, 24, 10 23, 90, 24, 10, 25, 10 25, 20, 24, 20 24, 20 ¿Sí, verdad? No, sería 34, perdón Cerrado 24.20 y 25.20 la última 25.30 24.20 24.10 24.30 24.30 y 25.30 es el que está ahí que no es otra cosa como el que está aquí vamos a colocar la sección 0 la 1 la 2 y la 3 y la 0 tiene un punto a menos 50 otro punto lo que está a menos 20 otro punto lo que está a menos 20 otro punto lo que está a menos 0 20 y 50 que son estos puntos que están aquí estas son las elevaciones y así nos vamos ubicando la sección de distribución esta es la 0 más 3 0 esta es la 0 más 0 20 0 más 0 40 0 más 0 60 así las colocamos para comenzar a trabajar tenemos que abrir el teléfono con nuestro compañero Héctor y lo primero que tenemos que hacer es el sitio nuevo proyecto y ahí está una nueva carpeta donde usted lo pique ahí está fíjese bien allá él colocó todo su archivo en canales él sabe que ahí está la información y ponemos ahí ejemplo canal 2805 ahí ya lo puso y le pone cualquier nombre y le dice ok le dice que va a traer uno le dice aceptar inmediatamente hay que comentar algo él está grabando esta información ¿verdad? la está grabando y la va a subir ahorita al grupo para que la tenga un DC y yo creo que la ponga a la persona acá después de que ya le demos esos datos hay que ir a opciones para cambiar para cambiar el sistema de unidades y ponerlo en el sistema internacional igual ya lo he utilizado por eso la ponemos por eso a ustedes se parecerían el sistema inglés en el de arriba ya que estamos ahí hay que ir al botón tercero de izquierda a derecha que para meterla con ella es de las secciones adversales lo pulsamos nos vamos a River Ridge el botón de arriba de River Ridge y aparece un apisito y ustedes con el pulsante el botón izquierdo comienzan a limpar con el Pine Rush y ahí está el doble clic le pone el doble de la izquierda se izquierda río 1 la estación se refiere al drama que estamos trabajando y de ahí aparece ¿no? ahora después de estar ahí tenemos que pulsar el botón de secciones adversales y ya ahí es donde comenzamos a meter las secciones adversales adicionamos una nueva sección le pondríamos la cero la primerita que sería esta y su descripción sería cero más tres ceros colocamos ahí en las estaciones de la topografía menos cincuenta si quieren lo vamos colocando menos cincuenta menos veinte cero veinte y cincuenta y las elevaciones de la zona veinticinco veinticuatro veintitrés ochenta veinticuatro y veinticinco la siguiente casilla es esta que está aquí que dice bajo straight range left me dice LOV channel ROV que quiere decir la rotitud por la izquierda por el centro del caso y por la derecha en este caso de esta estación me pide cuál es la que está a qué dice si está la que está más abajo ahí no hay nada entonces cero colocamos ahí ceros para este caso y los valores de margen vamos a colocar en un uniforme como punto cero cuarenta cinco suponiendo que es un caos en un lugar o vamos a poner ahí un poquito de diferencia y le ponemos el efecto subido punto cero dieciséis correcto ahí más o menos estamos eso que está ahí indicaría en la sección transversal de qué estación a qué estación está ubicada sobre el tema de cero punto cero dieciséis por lo tanto aquí colocamos de menos cincuenta hasta cincuenta aquí hay un coeficiente de extracción y expansión no sé si aquí la ayuda no se envió aquí esta vez ¿verdad? no sé a ver dale no 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 aparece porque como esto es una contracción expansión angular esos son los que deben de ir si si tenemos un punto pues tiene otra condición por ahí hay un residuo en el programa no no quiero cancelar ahí está una vez que hizo su compañero aplica largos y aparece toda la sección transversal ya dibujada con las estaciones en medio así como la elevación para para capturar lo que hay que hacer nos vamos otra vez a opciones adicionamos una nueva sección y ahora será la número uno que sería esta ya decimos sería esta de acá y esto sería la cero 0.20 y otra vez vamos a comenzar con menos 50 menos 20 0 20 50 y se nos listo 25 10 24 10 23 90 24 10 25 10 y esta ya no va de acá no la distancia de la sábado se lleva de la estación 1 a la 0 en este caso son 20 metros es un tramo recto si tuvieras un tramo como 1 tendríamos diferentes locitudes en leer channel y write ¿no? tendríamos diferentes locitudes siempre tenemos que vaya vamos a mirar en este caso son 20 el valor de manos que de mano y ahora nos vamos a menos 50 y 50 también acá y aplicamos datos para que se vea limpia la sección repetimos para la sección 2 que sería la 0 más 0 40 y comenzamos a 0 más 0 40 ¿no? ¿quién? ¿quién? correcto y otra menos 50 20 0 20 y 50 ¿no? correcto eso es listo 25 con 20 24 con 20 24 24 con 20 y 25 y 25 20 ese sería el número 2 lo mismo ¿cuánto hay de la 0 40 a 0 20 ¿cuánto hay que necesitas sea? 27 ¿cuánto hay que necesitar? 20 20 20 20 menos 50 y 50 aplicamos datos y ahí está ¿sí? seguimos seguimos con la última que será la número 3 y la número 3 hay que adicionarla igual 0 más 0 60 menos 50 menos 20 0 20 y 50 otra vez y nuevamente hacemos lo mismo 0 6 primero 25 30 24 30 24 10 24 30 y 25 30 ahí son 20 20 nuevamente y aquí ya de cuenta menos 50 50 aplicamos datos por favor ¿perdó? ¿cuál dato? ¿este? ¿este? ¿cuál? ¿a ver? son conficientes de extracción y confracción que tiene el modelo aquí generalmente la naturaleza se está dando cuando hay una confracción y una expansión hay una previa de energía grave entonces aquí tiene que ser normalizado por la naturaleza que te va a gustar esa es la frase en este caso si tú le pones aquí va a haber cosas especiales para puentes y para este cuando hay una narratura muy pronunciada personas perinecales estos dos van a ser empleados y los de puentes o alcantarillas pulver en inglés o glitch como ese que se cuente este alguna cosa en cuanto a la captura está un poquito rápido pero bueno mira este video que es un poco padre ¿no? agradezco mucho a Héctor que nos haya que esté ayudando ¿no? para salir de ahí damos decimos exit y nos vamos a administrar y salvamos la geometría y colocamos su nombre y este enteciario se va a ir directamente a donde está este el archivo que guardó aparecen ahí las secciones centralizables ahora para salir de ahí pues solamente es minimizada ahora vamos a ver una fase que sería este botón que sería el cuarto botón de izquierda a derecha donde se meten los datos del triunfo ¿ven? que gasto lo vamos a mostrar ahí en este caso aquí se coloca el gasto el metro público por segundo lo vamos a decir y donde dice el punto de vista son las condiciones de fronteras le damos ahí un clic y aquí hay dos cuestiones la primera es que no conocemos ninguno de los tirantes que hay en el lado o en el canal y nos vamos a soltar a tirar a tirar hacia tirantes normales con una condición normalizada ok otra cosa es que conocemos nosotros tenemos un tirante pero con su elevación que es como estamos al tirante crítico lo que vamos a hacer es llegar al tirante crítico estas son condiciones muy particulares pero en este caso vamos a utilizar la verdad con la pendiente a voz abajo y a voz arriba para ello la pendiente es la mínima diferencia que hay el cuadro tiene como cota mínima 2380 y 2390 como máxima con una longitud de 20 metros la pendiente ahí que es el dato que me piden si tú te vas aquí te colocas aquí y pulsas esta donde es el mamá de te pide cuál es la pendiente en el tramo de la sección 0 a la 1 o las dos primeras secciones y aquí la pendiente ¿cómo la sacamos tú de ella? entonces vamos a hacer lo siguiente 2390 menos 2380 sobre 20 ¿cuánto da eso? 0.005 0.005 ese es el valor que deben de colocar esto ahí y decirle ok se va a a voz arriba también la mínima opción y ahora se va a las dos estaciones con los dos puntos más bajos que también sería 2410 menos 24 sería 0.10 entre 20 ¿cuánto es? es lo mismo ¿no? será lo mismo ¿sí? estos son los dos pendientes pendientes que hay entre 0 y 1 y la pendiente entre 2 y 3 como dos estaciones iniciales son dos situaciones finales es ese es el pendiente ¿no? ya que hicimos eso ya que hicimos eso le hacemos un viaje salvamos esa esa condición de lujo de caso por favor otra vez y nos salimos de ahí y vamos a poder ver cómo funciona el régimen subclípico 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 señor la tabla de los resultados es esta tabla que esta 1,2,3 y ahí me aparecen las elevaciones el tirante crítico y el número de puntos si se fijan el numero del club en el día que es 1.01 ¿cuál es el régimen? es suprítico no, suprítico porque es mayor que 1 quiere decir que el régimen es un poquito mayor que el suprítico hay que volver a correr nos salimos de ahí y corremos ahora al régimen mixto que tenga suprítico suprítico como ocurre en la naturaleza ya corremos cerramos nuevamente hacemos ahí ya aparecen todos el suprprítico ahora esta condición del régimen suprprítico me invita a el vaso que esta conducido la elevación médica que nos dice esta parte la elevación del agua que es el que nos importa el diante crítico el galiente de energía la velocidad de energía la velocidad de flujo el aire de flujo el ancho de la superficie libre y el número de flujo todo lo llevamos rápidamente y para que se quede en el lugar ahora vemos las secciones adversales a ver como quedan ahí están las secciones adversales ese es el número 3 vamos a la 0 por favor esta es la sección 0 y aquí si la examinan por favor aparece aquí esta parte es nuestra parte digamos del flujo natural esta línea esta línea es la la superficie libre del agua si él lleva la flecha y pulsa aquí va a aparecer perfil 1 el punto donde él está tocando que es el punto 65 y la elevación del agua la elevación del agua se hace en botas en este caso y esta parte de aquí esta línea roja punteada es el tirante crítico y arriba tenemos el gradiente de energía y si se fijan desde ese punto rojo al otro punto rojo está de los 50 a 50 y es el valor del money que tenemos ahí ubicado ubicado acá en la simbología una parte de estación bajo lo que será rojo lo que será natural elevación del agua tirante crítico que es la energía y eso sería los amigos que tenemos ok se fijan ahora vamos a un a un isométrico por favor a un ah de largo cierre perdón y te voy a hacer un isométrico que será este de aquí para tener una imagen así como un poquito más animada vale ahí está maximízalo ahí se aprecia el agua como va y las margen ¿no? y tu el aire lo puedes pasar ahí con las flechitas ahí arriba ahí dale click ahí para que veas como se va moviendo ¿si? las otras las otras pónganse acá ahí se movió lo puedes regresar si lo tenemos en un canal que está definido pues el perfil lo calculamos así ¿vale? si utilizamos nuestro método que vimos el gráfico que vimos el otro día ¿cuánto tardábamos? un ratillo ¿no? y en este caso solo va a ser recibido porque no se muestran ahora ¿qué? ¿qué puede pasar? este si quieres cierra la i vamos a correrlo para un tirante conocido que sea de vamos a ponerle ahí mismo lo vamos a condicionar de frontera vamos a hacerlo llegar al perfil a dale ahí click ahí le colocaremos la elevación de el tirante conocido vamos a colocar una elevación de 27 metros ahí le damos ok salvamos otra vez salvamos 27 ok apridata por ahí dice apridata no volvamos ok apridata ahí mero muy bien otra vez en función de frontera otra vez ahí está ¿no? tirante conocido aparece es el que vamos a hacer llegar a fuerza decimos ok y corremos nuevamente ¿no? el modelo ya corremos agarramos vamos ahí a al perfil perdón al resultado y ahí aparecerían los perfiles el tirante llega a 27 todos van a llegar a 27 todo van a hacer en ese caso es el cálculo que digamos estamos tratando un poco tratando de 60 metros a la hora de kilómetros se hace ese conjunto de diferentes se llega al punto de la circuncidad así lo vamos a observar aquí aquí en este caso sería el subcrítico ¿no? está mixto está bien no hay problema está mixto todas las dos consideraciones y no hay problema está diciendo que el lujo ahí es totalmente subcrítico ¿ok? ¿hay una duda al respecto? hay muchas dudas porque cuando hablamos un solo cuerpo pues no teníamos nosotros en ese momento la herramienta aquí para practicar no teníamos dudas ¿no? como decirlo está fácil lo que estamos haciendo se publicó un poco pero con el video que estoy haciendo ahí ya tenemos algún parámetro para poder trabajar ¿sale? ¿sale? ok por parte sobre el modelo sería todo lo que vamos a ver aquí es esto quiero contarles que actualmente el 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 No hay de otra, todos los programas que estén capturando, los perfiles utilizan siempre la vetología que estamos trabajando.